que más parceros les traigo este nuevo vídeo de cómo identificar un maníaco ya todos sabemos que un fish es el jugador que le gusta jugar muchas manos que no tiene un rango establecido y que toma malas decisiones postflug pero el maníaco es otro tipo de jugador cuando tenemos un hood con el bp ip podemos identificar este jugador es un recreacional pero cuando no tienes esta herramienta entonces te voy a mostrar unos ejemplos de cómo puedes identificar que el jugador es un maníaco bueno entonces acá por ejemplo tengo a escudo de si abrir esta mano paga al este blog jugador es una apuesta muy pequeña de resumo vuelve y paga me chequea le ha puesto casi el bote vuelve y paga vuelve y me chequea y le hago otra apuesta bastante fuerte como yo bloqueo con la cubo la escalera creo que no le tengo miedo de que tenga una escalera atraparme y como sé que es un maníaco quiero sacarle más valor a la mano entonces me muestra par 7 es entonces mi primer consejo que te doy contra este tipo de jugadores nunca los paroles porque ellos siempre te van a pagar con cualquier cosa nada más el segundo ejemplo acá también lo tenía marcado de rojo que este jugador era un maníaco le subo me paga conecto trips chequeo le ha puesto un tercio pago vuelve y chequeo con intención hacer un check race me sube otro tercio le hago un tibet luego él me hace un forbet y como sé que es un maníaco que si le hago una apuesta muy pequeña lo voy a incitar a irse aline le hago una apuesta pequeña y efectivo el jugador se va a olin entonces pago y el jugador tenía un 2 entonces el consejo que te doy este tipo de jugadores cuando tengas una mano muy fuerte muy muy tight entonces siempre es siempre juega le está ya este tipo de jugadores y si tienes una mano muy fuerte siempre veo link porque este tipo de jugadores maníacos son capaces de pagarte con el par más bajo acá por ejemplo me pagó con un 2 vamos al tercer ejemplo cada vez y abrir estos haces este lugar sólo hace con y el jugador en el dealer me hace un tribet como está bastante y les voy a hacer un forbet grande y este jugador va olin entonces después de que hizo cola ahora se va olin entonces bueno decido pagar sale este club ton river y el maníaco tenía 18 bueno este tipo de jugadores mi tercer consejo es que no te vayas a tildear porque a veces la mayoría de maníacos tienen una suerte que conectan la locura que se inventan entonces mi tercer consejo si te rompen unos ases unas caes con cualquier vaina que se bote en los maníacos entonces puedes no tildiarse y seguir tu línea de juego bueno parceros este tipo de jugadores los vas a encontrar en cantidades en no limit 2 y entonces nos vemos en un próximo vídeo